Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí y volvemos en Resident Evil 8 y vamos a continuar justo donde lo dejamos... ¡Ah! Espera, lo primero. Espera. Que he estado mirando cositas, un momento. Esto. Collar con llave. Llave de Luisa. De acuerdo. De acuerdo. Es que, claro, es que he estado mirando porque digo, joder, tengo un montón de llaves, tío. Vale, estas dos, ya sé dónde son y ya está. Pero llave del luthier. Y luego, un montón de mierdas con candados, con llaves, con cerraduras, que no, que no. Y digo, hostia, no comprendo. Valiosa. Solo se puede examinar. Valiosa esto. Esto es para vender. Claro, no me lo pondrá como... Si no, me lo pondría como objeto clave. Vale. Bueno, en fin. Vamos a darle. Vamos a continuar. ¿Ha sido la nieve? Me dieron estornudos letales. Pero no. Ah, y una cosita, una cosita. Que viendo el vídeo, me pareció ver una... Me pareció... Quita. Me pareció ver una cosa aquí. Uf, no tengo apenas balas de la... Claro que las gasté un poco bastante... Balas y bastante tonto. Un poco con unos lycans. Sí que es cierto que había seis. O por ahí, pero vamos, que podía haberme los ahorrado. O sea, que... Aquí va a haber vecinos, ¿eh? A ver. Vale, no son infinitos. No hay problema, entonces. Habrá muchos, pero son finitos. Hay límite. ¡Hijo de puta! ¿De dónde coño sales tú? Cabrón. Casi. No hay problema. No hay problema. Vale, se calma un poco No mucho La música A ver, doy yo por hecho Que si me están dando Leys O cráneos de cristal O mierdas No son infinitos Ahora voy a bajar Habrá muchos y todo lo que tú quieras Pero infinitos, infinitos No creo que sean Hola A ver, a ver Función de escopeta, perfecto ¿Puedo subir? No Granada de tubo Medicamento Munición de... Gracias Tomas por culo ¿Puedo? 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 Puede ser que sean infinitos Pero hayan puesto un montón de... O sea, que hayan puesto que den dinero Aunque sean infinitos Por si quieres farmear Porque yo ya... Tengo dudas ¡Gracias! 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 ¡Uf! Munición de Magnum. Perfecto. ¡Ah! Joder. Sí, estoy metido en la boca del lobo Las órdenes del rey han llegado, retiradas Es humillante tener que abandonar el fuerte fronterizo a estos herejes Si tuviera más tiempo sé que podría cambiar las zonas de la batalla No, a decir la verdad es la curiosidad lo que me ata a este lugar Hay un gran número de ruinas cerca de los aldeanos Cerca que los aldeanos han descrito como ancestrales El pozo de ceremonias con cuatro estatuas gigantes Las cuevas con murales grabadas en sus paredes El pedestal de piedra llamado el cálido gigante ¿A quién pertenecen? ¿Quiénes son? ¿Cuál fue el destino de sus creadores? Me irrita dejar este lugar sin respuestas He creado balas de escopeta He creado balas malas malas Hostia, voy Voy un poco chetadito, ¿no? Espérate, ¿yo he cogido? Claro Espera, equipa Recarga, por favor Gracias Esto no me gusta No me jodas Oh, que no he recargado A ver Oh, que Creía que era un pilar No el martillo Vale, dejadme Vale, bueno Ahí tengo municiendo pistola Ah, que está arriba el cabrón No puedo huir, ¿no? Nope Vale, espera Ponte esto, por favor Hijo de puta Le he dado el martillo, creo Ahí no Espera Pero que hostias mete Jódete Por Dios Que hostias mete la Magnum, tío ¿Es un pretendente y esto? No son cristalitos No jodas, tío En serio Son cristalitos Madre de Dios Huerzo amarillo Esta es la grande Vale, espérate Vamos a ponernos aquí Y a todo lo que brilla Puedo combinar ahora Collar Con un espacio No puedo, tío Todavía Pues eso, tío La Magnum Bueno, también es que le he dado con el lanzagranadas Pero la Uf Pero la Magnum Se mete unas hostias Pero increíbles, macho Maravillosas A ver El frasco Torso, tío Es que dejan el torso para el final, ¿sabes? Como no es importante Y pues ¿Qué? Eres un valiente, Ethan Bien hecho No te escondas, cabrón No vas a salir de esta Contento, genio Solo un poco más Y habremos terminado Te echaré una mano Pero a cambio ¿Qué es lo que quieres? Primero ven a verme Pon los frascos en el altar Y pronto averiguarás el resto Nos vemos Ethan Mierda Coloca los frascos en el altar De acuerdo Hay que ir bien preparado Por si acaso, tío Placa de... Google emo Será un tesoro, digo yo What? ¡Puede! 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 Tengo un poco de miedo Hostia, puta, tío Hostia, espérate Abrir, claro Ahora, joder ¡Pollo! Lo siento Patio Y ahí salgo la iglesia ¿De la iglesia puedo entrar? ¿De acuerdo? ¿Esa casa me ha dejado algo, tío? ¿No? Sí ¡Ojo! Es una de las grandes, eh ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, ¿cuánto aguanta el hijo? ¡De puta! ¡Dios! ¡Pero es brutal, eh! ¡La Magnum! ¡Tío, la Magnum! Bestia ancestral de cristal, chaval Es apasionante la Magnum O sea, me encanta Me quiero casar con ella Muy triste, pero bueno A ver ¿Qué está pasando? Ah, me había dejado esto, ¿no? ¡Sip! Ya Y por allí ya lo tengo todo Vale, espérate Vale, pues a ver Ahora que he vuelto Voy a hacer cosas, tío Sí ¿Dentro? A ver ¿Qué tengo que hacer? Voy a ir Voy a ir por allí, recto No puede ser, tronco Todavía no me ha quitado esto No me lo van a quitar No sé qué me dan O sea He mirado cosas que me he dejado Pero no sé qué me dan Me alegro inmensamente De ver que sigue vivo Aquí, joder Ya decía yo Digo, lo han quitado Ojo Copa de cesare ¿De acuerdo? Ahora A ver, estoy cerca de donde la ventriloquia Y había que venir por aquí Y ahora por aquí Y aquí tendría que haber Bola, sol y luna Y ahora vamos a hacer El laberinto De la ventriloquia Dona Beneviento Que parece ser que perdió a su hija Claudia De ocho años o algo A ver Uh, ya veo la dificultad de esto Ahí estamos Cráneo de Ones De acuerdo Y aquí ya estaría todo perfecto Bueno, pues Tómese su tiempo Daño permanentemente al bloquear Velocidad de movimiento Vale No puedo esperar Disculpe un momento Aquí está Vamos A comer Jeje No me importaría repetir No hay Vale Compro armas Es que no sé lo que me voy a enfrentar De momento voy a vender Fragmentos de cristal Cristal grande Vivianita Cuerzo amarillo Cráneos de cristal Que tengo 17 Cráneo de cristal Perfecto Bestia ancestral de cristal Martillo de cristal Hacha gente cristalizada El collar no Esto tampoco Moneda Cráneo de onice Ángel del padre Placa de tal Copa del césar Vale Dios Te ha sacado tal cosa Pero que escucha Pero que tengo Una cantidad de dinero Que no es normal Ahora mismo Coloca los frascos En el altar Ah coño Que había que venir Por aquí Igualmente Una ganzúa Espera Que estoy aquí Era aquí ¿Qué ha sido eso? Ah Me esperaba visión Con cada frasco ¿Qué dices? ¿Qué? Ya pero yo me he dejado Un camino sin ver Donde Heisenberg Tío Me pude la curiosidad Vamos a ver el camino De Heisenberg Voy a guardar Y vamos a ver El camino de Heisenberg Tío Lo siento Pero me da mucha curiosidad Donde Heisenberg Te hizo El camino de Heisenberg Tío Voy a crear Hostia, es que tengo botiquina ese ojo, es que... Hostia, es que voy llenísimo Tío, de todo Notas sobre el trasplante de Cadú Sujetos 174 a 181 Sujetos 174, mi hay M Mi hay M 21, varón, herrero de plata Cicatrices de neumonía, resultados, afinidad baja Cadú no ha crecido Transformación corporal, receso cognitivo Otro laica, expulsado de los pastos Sujetos 97, Bernadette B 21, hembras, inocupaciones, sin historial de enfermedades, muerta Alcina D 44, hembra, destiente de nobleza, enfermedad sanguínea hereditaria Compatibilidad muy elevada, sin pérdida cognitiva Capacidad aleatoria de controlar la transformación corporal Será aplicado el procedimiento de control cognitivo enviada a observación Alcina D Alcina Dimitrescu Esto es lo que iba a decir Digo, a alguien no le ha gustado que venga a mirar A alguien no le ha gustado que cotille De acuerdo Y ahora sí que sí vamos a por Heisenberg Bueno, a ver que coño quiere Que es que esas otras, tío O sea Heisenberg es un poco raro A ver Vamos para allá Buah, está todavía Aquí va a haber fiesta Aquí algo va a haber cambiado ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cristina Independiente ¡Ey! ¿Y este botón que hace? Es un posavasos moderno. No te preocupes por la niña, Ethan. Estará bien. ¡Ja! ¡Cruza ese puente y date prisa! Está latiendo el corazón. Sí, me sorprendo por eso, ¿sabes? O sea, te quiero decir. ¡Ojo ahí! ¿El puente? Ah, es este. ¡Oh! Ethan Winters. ¡Bienvenido! No creí que superases a Donna o a Morú, pero imagino que los hay peores en América. Me gusta. Me gustaría hablarte de Rose y de Miranda. ¡No, entra! Tranquilo. Esto no es una trampa. ¡Ya! ¿Qué planeas? Hostia puta, tío. Hostia puta, tío. Hostia puta, tío. Ah, que por ahí se puede ir. ¿Y por aquí? Por aquí no. De acuerdo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Mía? La verdad duele, ¿eh? Esta me la sé. Pretendes matarme como a los demás para así salvar a Rose, ¿verdad? Voy a curar a mi hija. Mira, creo que te equivocas. Me he dicho silencio. Perdona. Siéntate. Sí, ahora mismo. Mira, Ethan. Te están mareando. ¿De qué hablas? Esto no es un juego. Te va a tirar. Es que, ¿para qué te pones ahí? ¿Qué te sientes? La zorra chupasangre, la muñeca psicópata y el puto besugo. No lo entiendes. Son pruebas para ver si eres digno de unirte a la familia de Miranda. No quiero estar en la familia de Miranda. Y yo tampoco, pero aquí estamos. Y ahora es mi turno, ¿no? Me matas y a por el siguiente. ¡Pues te jodes! No me importan tus problemas personales. Solo me importa a mi hija. Y a mí también. ¿Sabes el poder que alberga esa niña? Incluso Miranda a la templo. ¡Por última vez! ¡O te juro por Dios! Tú y yo, Ethan. Juntos salvaremos a Rose. Y con ella convertiremos a Miranda en papilla. Mi hija no es un arma. ¡Jódete! Piénsalo bien. No te imaginas lo que hay ahí. Sorpréndeme. Tu funeral. ¡Mierda! Vale. ¡Hijo de puta! No sé hacia aquel lado ir. Sin salida. ¡Joder! ¡Joder! También te digo, eh. ¡Qué huevazos, Ethan! ¡Mierda esa cosa! ¡Hostia puta, tío! ¡Chatarras! ¡Uno de chatarras! ¡Ybe! ¿No es uno en serio? ¡Hiete? ¡H advise! ¡Hierda! 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 ¡Heirda! ¡Hierda! WTF, tío ¿Qué suena? Vale ¿Qué se...? ¿Qué coño? Llevan gafas de realidad virtual ¡Oh, qué cojones! ¡Tía puta, qué susto! ¡Joder! Yo no sé cómo me voy a enfrentar a Heisenberg Porque, tío, que controla el puto metal O sea, te quiero decir Y que viva en una fábrica de metal Controlando el puto metal O sea, vamos a ver Es que no se me ocurre Esto es de locos ¡Joder! Tengo que subir Con la puta, chaval Hostia Yo tengo que dejarlo aquí, tío ¡Oh! He ampliado mis servicios ¡Venga! Vale, compramos y lo dejamos ¿Quiere que elija yo en su lugar? ¿Qué? Espacio edición Me lo quedo ¿Se ha fijado en eso? Puedo comprar... ¡Eh! ¡Pero qué cosas nuevas! ¡Espera a ti! ¡Ah, no! ¡Espera a esto! ¡Vale! ¡Hostia! Vale, a ver Una poderosa pistola automática Su potencia puede aumentarse Con unas pocas mejoras Vale, a ver Espérate No Ahí ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! No importa Todo listo ¡Oh, oh, eh! ¡Ojo, eh! 180 960 200 a nivel 1 1160 Es verdad, perdón Vale, voy a vender Quiero asegurarme el nombre W870 Attack M191 Se me dan bien Las modificaciones de armas Y no le cobraré Mucho por ellas M191 W... Ahora, comprar esta Y esta no me da, tío No me da Carino de cristal Voy a vender el co... Voy a vender el co... Es vivir Es vivir Y no me da todavía, hijo de puta S... Y... Custom... Curata... Vale, este sí V61 Ah, ese... Vale Y esto es... V61 Vale De acuerdo 180 180 mil Necesito Gracias por su patrocinio Espérate No Aquí A ver De entrada Pone esto y recarga Vale Vale De acuerdo Voy a guardar aquí Y lo dejamos Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Para estar ahí un día más Aguantándome Al próximo Ya continuaremos Así que lo he dicho Gracias y hasta luego ¡Gracias!